Hola a todos, soy DomPJC y esto es Watchdog, en mi pronunciación sigue fatalmente mal Y bueno, vemos la lluvia que está muy muy bien, me gusta tela Aunque no de mucho en los coches, ¿no? Aunque en los coches sí da, ¿no? Sí, podemos ver cómo da en los coches, en la luna... En la luna tengo dudas, sí, golpea también en la luna Aunque, aunque, como visteis en el capítulo anterior Si nos montamos en el coche, y bueno, aquí hay que entrar, ¿vale? Que es una torre del CTOS, así que hay que entrar con cautela y precaución Mucha precaución Y bueno, lo que os decía es que si os montáis en el coche y os ponéis la cámara de primera persona Pues, desbloquear Vale, acabamos de desbloquear aquí una puerta Estás entrando, correcto Y creo, 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 que lo suyo Creo que lo suyo sería Machacar a cada individuo, ¿no? Antes de que... Vale, vemos que por allí hay uno Vamos a ir por aquí antes que nos vean Madre mía, esto está interesante Hay muchísimas formas de... De afrontar la misión La verdad Como, por ejemplo, explotar eso Hay muchísimas, como podemos observar E incluso podríamos subirnos por aquí Y de aquí trepar Aquí Y de aquí, pues, al máximo Ah, perfecto Vale, perfecto Perfecto Creía que me había visto más o menos Por cierto Al incapacitar No está a puntos Así que creo que va a ser Qué guay, ¿eh? Eh, 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 eh Vamos a bajar Saltar la alarma Y... ¡Tachán! Explotar Nos han dado 10 porque ha muerto Vale, vale, vale Ya vemos cómo funciona el juego Localiza a un guardia Vamos a irnos a una cámara A... Distraer Vale Y si nos salimos Ah, aquí hay otro Bueno, 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 bueno Madre mía Se me está yendo de las manos, ¿eh? Uh, uh A punto nos ven, ¿eh? Uh, uh A punto nos ven Vale, vamos a ir por aquí Bueno, 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 bueno Vale, la... Los disparos tampoco Que sean muy... Muy precisos Buah, chaval A punto le doy la cabeza Vale Y... Claro Allí supuestamente hay gente Así que vámonos corriendo Vale, vale, vale La hemos liado un poquitín, ¿no? Como podemos apreciar Pero... Bueno Vale Vale, está flipando el nota Vale, vale, vale Madre mía Estoy un poco nervoso, ¿eh? Señores Vale, 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 vale Madre mía Creo que me han visto Bingo, me han visto Vale Fuera Y... Y fuera Hackear Vale Código de acceso Ya tenemos el código de acceso Que, por cierto Lo hemos hecho muy mal ¿Dónde está el colega? Cámara Cámara ¿Dónde está? Está aquí Qué guay, ¿eh? ¡Eh, espera! Me cago en todo Bueno, bueno, bueno La inteligencia artificial Va bien ¡Joder! Los ha matado a todos Venga, venga, venga Corre, 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 corre Vale, 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 corre Vale, vale, vale Ahí está, chaval Ahora sí lo hemos hecho bien Más 20 Pero bueno Todo esto podía haberse hecho Muchísimo mejor Y... No se ha hecho Mira, por cierto Aquí podemos pillar armas Eso está bastante bien ¿Explotar? ¿Qué me estás contando? ¡Ah! ¡El móvil! ¡Madre mía! ¡Qué guapada, chaval! Vale, más armas por aquí Eso está bastante bien O sea, ya no tenemos que comprarlas Así que, bueno Vamos al punto amarillo Vamos a guardar la pistola Y aquí no ha pasado nada A traer ¿A quién? A nadie ya Penetrar ¿Eh? Cuadrado Ah, vale Pues muy bien Supongo que habrá que poner esto Así Y ya está, ¿no? Y ya está esto desbloqueado Guay, guay Es algo para pensar Este también es muy fácil Simplemente tenemos que hacer Bueno, no es tan fácil Primero así Y luego Ah, vale, vale, vale Esto ya está más U, A, I Así sí Y este está bien Y ya está Ah, no Este no está bien Vale, así sí Guay Vale, aquí tenemos otro Que la Por aquí fluye Y lógicamente tenemos que hacer así Este así Y este así Y ya está Ya está, ya está No sé por qué Vale, a ver, a ver Qué es lo que hay por aquí Mira, hackear Podemos cerrar el vídeo A ver, a ver Qué es el vídeo John Doof John Doof Ostras Ostras Puto loco Puto loco O sea, le estaba diciendo Mientras dormía Que la iba a descuartizar Vale, vamos a quedar este Ya, ya Diría que el CTOS Recopila toda la información Privada de la gente No me sorprende Que Dense Odie el CTOS Bueno, 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 bueno Esto no lo podéis ver Señores Creo Creo que está mirando Por un Telescopio O algo, ¿no? Alguna chica Y se está Dando lo suyo, ¿no? Pero bueno Hackear este otro vídeo Y ya creo que no quedaría Ninguno más A ver Esto qué es lo que es Esto qué es lo que es Ah, mira Un nota jugando Al Wastog En su casa, ¿no? Ah, no Es un helicóptero Ostras, qué guapada Es un Un helicóptero, ¿no? Que lo está controlando Con un mando Un helicóptero Radio Control Es el nombre apropiado Creo yo Qué guay, ¿no? Creo, vamos Creo que es eso ¿Y ha salido A la calle o cómo? Ah, no, no, no Está en su casa ¿Ves el cuarto de baño y demás? Ah, está guay Ah, mira Se está duchando No sé quién Ostras, qué guay, ¿no? El niño un pervertido O quien sea Pero bueno O a lo mejor ha entrado A la casa de alguien A espiar con el helicóptero Pero bueno Vamos a hackear ya esto Y... Guay ¿Qué quieres decir? ¿Que estás en el CTOS? ¿Ya? Sí Estoy viendo la red En este momento Tú tienes tu acceso Y yo tengo el mío El analizador está activo Los trapos sucios De todo el mundo Pulsando un botón Este sistema marca Cualquier información En el distrito De ahí podría aprovechar algo Guay Ostras Encuentra un jugador Para hackearlo O sea A una persona real ¿Vale? Que está jugando Al wasthrob Qué guay Penetrar otra vez Ya no, ¿no? Ya eso Sobra Acceso al distrito Perfecto Aquí esto La pregunta es ¿Se podrá romper? Yo digo que no Bingo ¡Oh, pues sí! Sí que se puede romper Madre mía Que sí se... ¿Qué es? Tengo un encargo lucrativo De un cliente muy exigente Que necesita un conductor No Resulta Que llego esta mañana Y me encuentro Luis intentando salir De su sala de invitados Así que tengo que llevármelo Podría pasarte a ti El marrón Porque lo cierto Es que lo de morir No es problema tuyo Pero ese no es mi estilo Siempre termino Lo que empiezo Y lo único que te pido Muy bien Vale Yo me encargo Bueno No te quiero fastidiar Te he dicho que yo me encargo ¿De qué se trata? Exactamente Es una entrega Tengo que trasladar a un tipo No es muy complicado, ¿no? Solo recuerda Que mi reputación Está en juego Paga a tope Por el mejor conductor De Chicago Pues está de suerte Pues muy guay Por cierto Supuestamente se conducen Diferente Los coches O por lo menos Se conduce Bueno, bueno, bueno Si es que se me ha tirado Justamente Para donde iba Vale Vamos a hacer Una cosita Uy, perdón Una cosita Que va a ser Opciones Y es El El audio El audio Del volumen De música Lo vamos a bajar A un 70 Creo que va a estar bien No, no, no De música A un 90 No, lo vamos a dejar Tal cual La canción A un 70 Y esta a un 90 Y creo que así Está bastante bien ¿No? Perfecto Sí, creo que va a estar Bastante bien Aunque Lo voy a bajar Un poquito más Un poquito más Guay Semáforos Y demás Pues Creo que sí Creo que se controla Un poquito Bueno, se controla Diferente Eso es cierto Mejor o peor Bueno Pues la verdad Es que parece Que mejor Aunque me siga chocando Y bueno No sé Sí, parece que mejor La verdad Ah Me han dado Me han dado Mayday Mayday Bueno Mirad el edificio este Chaval Lo vemos con perspectiva Y todo Qué guay, ¿no? No sé por qué Pero bueno Lo vemos con perspectiva Conductor ¿Qué dice ahí? Conductor De asiento trasero Vale Lo que tú digas, colega Y aparcamos Más o menos Bien Aquí Y vemos aquí Un pedazo de coche Que por cierto Lo voy a pillar ya Para que pueda Comprarlo En algún momento Porque claro Si te subes A todos los coches Pues los desbloqueas Bien Iniciar misión Un coche, tío Vale Vale Está a 300 Solo Así que vamos a ir Por aquí ¡Uepa! Ascensor Interesante Muy interesante Si nos metemos aquí Y le damos Brujería Tengo el poder Madre mía Qué guapada, ¿eh? Cámara Y mientras tanto Podemos observar Otras cosas Y demás Y por cierto Desde la cámara Podemos reventar Otras cosas Sin tener que estar Nosotros al lado Así que salto Vale Estoy buscando Jugadores para hackear Jugadores reales Y bueno La verdad es que Mantén pulsado Para cancelar Un contrato Prefiero Hacerlo en otro Capítulo La verdad No me interesa De momento Bien Ya puedo ocuparme De lo de Jordi Es una especie De contrato De conductor Llevar a un tipo A un sitio No será la típica Carrera de taxi El truco En estos casos Es evitar A la policía ¡Woo! ¡Woo! Ah, mira Se rompe Vamos a dejar El coche aquí Porque bueno Estamos ya ahí Así que nada Venga Vámonos 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 ¡Woo! Sí señor La verdad es que Va bastante fluido ¿Eh? Y solicitar Iniciar misión Vale Conductor de asiento Trasero Sí ¿Dónde coño has estado? A la mierda todo Joder Se ha ido todo a la mierda Voy para allá Bueno pues No entendemos mucho Pero bueno Ningún coche Que sea Increíblemente ¿No? Increíble Pero bueno Este está bien De momento Así que nada Me gusta como pita Está guay Como pita Aunque se ve Que es más lento ¿No? Ya que se ha acordonado La zona Mira, mira, mira El puente Mira el puente ¿Habéis visto los coches? ¿Eh? Como Persecución policial Bla, bla, bla Vale Si esto me imagino Ah mira Escaneo Llega hasta el fugitivo Sin que detecten El fugitivo está Vale, vale, vale Me cago en todo Vale, vale Lo que tenemos que hacer Es ir hasta el Hasta nuestro objetivo ¿No? Sin que nos Eh Sin que nos encuentre La policía Porque estamos Hackeando cosas Madre mía A punto no llegamos Perfecto Está en persecución Me cago en todo Madre mía Chaval Como en la poli Que ya me han visto Me va a embestir ¿Estamos locos o qué? Mira, podríamos ir Arriba O podríamos ir Por aquí mismo Perfecto Madre mía Vale Están sin rastro Así que tenemos Que perder El nivel de búsqueda Prácticamente Que es llegando A este punto Perfecto Y además Lo mejor de todo Nuevo punto de habilidad Perfecto Lo mejor de todo Es que estamos llegando A nuestro objetivo ¿No? A nuestro objetivo Que hay que hackear Así que guay Supongo que será Por aquí Vale, guay Y tenemos que hackear Ese Esa zona Ah, amigo Que estaba aquí Tío Vale Yo que creo que estaba En el otro lado Y no me daba Para hackearlo Entonces no era un bug Era que yo me he ido Por otra zona Creo No sé, no sé La verdad O sí O era un bug No tengo ni idea Si no tienes invitación Eres hombre muerto Soy el conductor Joder ¿Por qué has tardado tanto? Tienes coche Este está hecho una mierda No Mis normas Tu coche Esto es así Vale Pues venga Tigo Vamos ya Lo que no entiendo Es que ¿Qué pasa? ¿No sabe conducir? Bueno Si está lleno de balazos Madre mía ¿Pero qué coche es este? Madre Bueno, la luz Vale Conducción discreta Sal de la zona de búsqueda Sin que te detecten También puedes esconderte En tu vehículo Aparcando Y pulsando círculo Ten cuidado Los enemigos pueden detectar Tu vehículo A corta distancia Pulse el acelerador R2 Para volver a arrancar El vehículo Bueno, bueno, bueno Madre mía Madre mía Chaval Pero si ya no Mira, ahí encima llueve Sigue la ruta Y presta atención La poli sigue buscando Por tu ruta Nos van a matar ¿Sí? ¿Ve? Tú y cállate Cíñate al plan Sé lo que me hago Por eso acabó muerto Tu colega Agáchala Vale Vale, vale No me O sea, están en alerta Pero no No saben dónde estamos Así que, bueno Lo primero Uy, por aquí no es Es Un GPS, ¿vale? A ver, dónde está Ah, mira Hay que llegar aquí No estamos lejos Podemos No, por aquí no es una buena zona Por lo que veo No es una buena zona Aunque Como está lloviendo, ¿eh? Señores De momento por aquí Vale, ya podemos ir por aquí Y ahora por aquí Bueno, estamos yendo A las mil maravillas ¿No? Ups Es decir algo y Y cagarla, ¿no? Pero bueno Vale Vale Estoy acojonado A lo mejor Eddie Madre mía Que marquita, ¿no? Si ha llevado una en la barriga Es el mejor sitio Donde te pueden dar, ¿no? Depende de cómo sea Mira, mira el puente Mira el puente Uuuu Sí, señor ¿Eh? Guay No lo siente Aunque le hemos dado Un coche Y a punto Nos destruimos nosotros Pero bueno No pasa nada No pasa nada Esto Lo cubre el estado, ¿no? Lo cubre el seguro, ¿no? Prácticamente Vale Bueno, bueno, bueno ¿Qué me está pasando Con la conducción? Vale, perfecto ¿Me quiere a mí o le... Ah, vale, vale ¿Y le he vendido? No, no Todos tienen gafas, ¿eh? Le juro que no sé Lo que ha pasado Se suponía que no habría nadie Es una fábrica informatizada, ¿no? Me doy la vuelta Y salta la alarma La poli llegó enseguida No pude Y se ríe Cállate ya, ¿no? Se acabó, hijo Bueno, te va a matar Y no Es lo que importa No No Sin duda lo es Por eso gira el mundo No hay mucho margen para cagarla Lo entiendo, señor Queen De veras, pero... Sí, sí Qué feo es Con tu madre Con tus amigos Tu novia O sea, que te va a matar Eso está bien Muy bien Pistola, lo sabía Madre mía, chaval ¿Qué le ha clavado? ¿Un cuchillo? ¿Un boli? Puto viejo Y los disparos esos Sobraban, ¿no? Y no sé de dónde han salido Pero bueno Muy bien Vaya nota ¿Habéis visto el ojo? Buen detalle ese De mirar para atrás Cuando Cuando va en marcha atrás ¿No? Lucky Queen Está a cargo del Chicago South Club Mira, sí Está guay Bueno, pues me llaman por teléfono Estupendo ¿Cómo ha ido? ¿Has terminado ese trabajo? ¿Creías que me parecería bien Trabajar para el puto club? La pasta Es la pasta Tienes que empezar a dejarte De miramientos Cuando se trata de dinero Relájate Mira, puedo ponerte En contacto con este tipo Te encontrará otros viajes mejores Si quieres Sí, claro No sé si los aceptaré Pero dale mi nombre ¿Quién le hace ascos A un dinero extra, eh? Ay, qué pena No lo veo Bueno Progreso en el juego Consulta tu progreso En la rueda de progreso De tu smartphone Vale Guay, ¿no? Está interesante X para ver la recompensa Tal, tal Pues la verdad es que Sin duda El juego tiene bastante Bastante cositas Misión cumplida Y bueno Hemos ido a una tienda De camino Y mira que guay El anuncio Vamos a ver Qué podemos comprarnos Y bueno Como vemos La ropa Que nos podemos comprar Hay bastante ropa Ojo Nos están llamando Otra vez Empezar ¿Vernos? ¿Cara a cara? ¿Debo buscar a un tío Con una máscara? Sin máscara Solo sigue mi señal Creía que no querías Quedar nunca No quiero Pero tenemos que quedar Pues muy bien Bueno Madre mía 5.000 ¿En serio? ¿Qué me estás contando? 5.000 Lo va a comprar el Tato Igual que este Igual Bueno Este es 5.000 Y esto ya son 2.000 Por lo menos Mira Este está guay Son todos muy parecidos Pero Ah Es que Es que tampoco Es que haya Muchas ganas ¿No? Pero bueno Mira este es bonito Este a mí me gusta La verdad No se le pega Le pega al personaje ¿No? 1.000 Cuesta Bueno Vamos a ver si hay Algunos más baratos ¿No? A ver Que he visto de 500 Creo que estos ya son todos De 500 Y más barato no hay Correcto Y bueno De 500 Mira este negro O este rojo No Este también está guay Este está guay también La gorra ¿Es una gorra? No es una gorra ¿No? Pero bueno Y este también está guay Pues no sé ¿Cuál queréis? Decirme Ahí tenéis los nombres Me lo podéis decir Y yo lo compraré La verdad Aunque cueste mil Como este Este la verdad Me está gustando La homicida Pero bueno Ya me decís vosotros Y nada No me troleéis Diciendo uno muy feo ¿Vale? Así que nada Ya ya Pues seguro que sí No puedo subir Por los Por las cositas estas Naranjas No caigo ahora mismo El nombre Bueno, 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 bueno Que atropello a una persona A ver si te vas Convoy criminal Análisis remoto Activado ¿Eh? Y porque ahí viene Ahí No sé A ver Podemos ir por aquí Hola chaval Mira que guay Madre mía Apagón Ostras chaval Qué guapo No Por cierto Nuestro coche Está echando Un poquillo De humo ¿No? Un poquillo Solo Vamos a ver Si pillamos Otro coche La verdad Es que Creo que estaría Bien pillar Otro coche Hackeo en línea Análisis remoto Activado Aceptar contrato Es que no No tengo muchas ganas ¿No? Vamos a hacer Otra misión más Y lo dejaremos Ahí Creo yo Abre tu mundo Perdió el control Perdió el control Dice Un momentito A ver Bueno Vamos a hacer Esta misión Aunque El gameplay Dure un poco más Iniciar misión Abre tu mundo He contratado Antes a Bad Boy Y siempre ha protegido Su identidad Así funciona Deathsec Pero ahora Quiere quedar Es Raro Bueno Como hemos escuchado A ver Que es lo que trama Bueno Como hemos escuchado Bad Boy 17 Nos llamó Y bueno Nos dijo Que quería Quedar con nosotros Cara a cara Y no lo hemos visto Nunca Y eso es raro Claro Detrás de ti Madre mía Es una chica Claro Bueno Las tetas no están Muy bien hechas ¿No? No sé Muy planas ¿No? No tienes 17 años ¿Te parezco Un chico malo? A saber Lo que pareces Espero No darte miedo ¿Me puedes dar miedo Por algo? No me seas paranoico Lo soy Alguien me está Jodiendo la vida Amenaza a mi familia Y justo en ese momento El misterioso Bad Boy Quiere conocerme Y es una tía Una patraña Mira Necesito confiar en ti Clara Yo que tú No confiaría en mí Pero tienes un motivo Para escucharme ¿Te acuerdas del mensaje? Sé dónde encontrar al tipo Sí Pero para eso No teníamos que vernos En persona No Para esto Teníamos que vernos ¿Querías los hacks De Dexter? Bien Te escucho Deberías ser más amable Estoy a punto De abrir tu mundo Ya Bueno No eres la primera mujer Que me lo promete Hacen sus historias A través de esto Y no saben Que tengo acceso Lo has robado Es muy potente No seas estúpido Si la cagas Hay gente que sufrirá O peor Parece que no te fías de mí Dame un motivo Para confiar en ti Hasta luego Vale ¿Cómo encontramos al tipo Que mandó el mensaje? Colaborando Tú con lo que te acabo de enviar Yo Rastreando su señal No eres exactamente Lo que esperaba Y tú eres justo Como esperaba Pues muy bien Me gusta Me gusta esta chica La verdad Está guay Madre mía Bueno bueno Nuevo punto de habilidad Tenemos ya unos cuantos Creo yo Tres No Por ahí Vale sí Esto ya lo sé Digo tres Y son siete Madre mía Madre mía El árbol De habilidades Que tenemos tan guay Bueno pues He hecho un cortecito Para ver qué habilidades Podría mejorar Y bueno Así a priori Aquí en vehículos No me interesa Ninguno Aquí en objetos creados Me interesa Alguno Como por ejemplo Donde estaba Este que es potenciador De concentración Aunque de momento no Y este que también Está interesante Que es cortar señales Así que Es interesante Aparte ese De combate También me interesa El cambio rápido ¿No? ¿Dónde está? El sprintar Con sigilo Que coste En puntos Son cuatro Así que Un Y concentración Mejorada Que también me interesa ¿No? Porque Aumenta la Duración ¿No? Así que Creo que esta Va a esperar Pero es importante Y luego Aquí en hackear Sí que me interesa Bastante Esta por ejemplo Que sería un punto Y esta Que serían tres puntos Lo cual Serían ya cuatro Y me daría Para por ejemplo Esta que son dos O esta Que son tres Así que De momento Vamos a poner Esta Seguro Aquí tenemos otra Aquí tenemos Otra Potenciador Y aquí podríamos Hacerla de nuevo Pero creo que Va a estar bastante bien ¿No? Ya que se recarga Con el tiempo Así que Tuberías Tepa Por Esto No lo domino yo Helicóptero Desactivarlo Tampoco me interesa Y pinchos En la calzada Tampoco me interesa En cambio Esta Si es interesante Para cuando No haya Nadie Y quiera Aturdirlo Yo que sé Está interesante Así que Pues no lo sé Finalmente Voy a mejorar Estas dos Creo que Bastante Bien Así que Bueno Voy a mejorar Cambio rápido Que es una Y pulso firme Que es una Y esta Que son dos Esta del tirón Y ahora tendríamos Uno que sería Creo yo Que el pulso firme ¿No? El cambio rápido El pulso firme Ya que Funciona para todas Las armas Así que Bueno Hemos gastado Todos los puntos De habilidad Hablo con Bad Boy O con Clara No lo complicamos Voila Hay que localizar A quien te llamó Pero es escurritizo Ha hecho rebotar su dirección Por una torre de oficinas Del CTOS Servicios de clientes Empleados Y ejecutivos Cosas así Una torre de oficinas Hay que entrar De alguna forma En el sistema Si me metes Te consigo su ubicación Puedo entrar Puedo entrar Por donde son Más vulnerables Ver a donde llevan Las entregas Parece ser Subterráneo En el túnel Empezaré ahí Perdona por ser Brusco antes Sé lo que hacías Intentabas intimidarme Muy de manual Bueno, bueno, bueno Que nos chocamos Madre mía La mirada que me hacía El contacto físico Buscabas puntos flacos ¿Has encontrado alguno? ¿Cuánto te gustaría saberlo? Chaval Madre mía El cabezazo que me he metido Y no sé Si hemos perdido El contacto con ella ¿Hemos perdido La conversación? Pues no lo sé La verdad Madre mía Que cabezazo Bueno Vamos a coger la moto Y bueno Como os iba a decir ahora Me despido ya aquí Y nada Espero que os haya gustado La verdad Y nada Un poquito largo Eso sí Pero bueno Es lo que hay Así que nada Hasta más ver Adiós La verdad Es que aquí Derrapar con la moto Es complicado Pero bueno Hasta más ver Adiós 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 Gracias por ver el video.